Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, pacientes en su espera para abrir nuestras iglesias. Tenemos muy buenas noticias para todos ustedes. Hemos decidido abrir nuestra iglesia, especialmente la Catedral de Cristo Rey. Todavía no estamos preparados para abrir la misión de Cristo Rey porque nos parece que aquí en la Catedral vamos a tener un ambiente más seguro para todos ustedes ahorita que vamos a reabrir nuestras iglesias. Hemos decidido abrirlas este mayo 30, 31, día de Pentecostés. Es un momento simbólico. Recuerden, Pentecostés fue el día en que los apóstoles estaban reunidos en ese salón junto con la Virgen María, que reciben el Espíritu Santo y una vez reciben el Espíritu Santo, salen a construir iglesia. Es por eso que queremos abrir nuestras iglesias de una manera lenta, gradual, este mayo 30 y 31. Los invitamos entonces a la misa de la una y media, el domingo. Más adelante les vamos a dar instrucciones de cómo pueden venir a la Eucaristía. Van a haber algunos requisitos. Por el momento vamos a comenzar con un grupo pequeño de unas 100 personas, más o menos. Y más adelante, gradualmente, vamos a ir abriendo el espacio a medida que van dando el ok las autoridades, que es seguro. Y vamos a ir abriendo gradualmente el número de personas que pueden venir a la Eucaristía. Como les digo, vamos a estar aquí domingo, del día Pentecostés, a la una y media de la tarde, en la Catedral de Cristo Rey. La misión todavía no la vamos a abrir. Les pido entonces que oremos mucho al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos ayude a tomar las mejores decisiones, que podamos volver a celebrar como comunidad de una manera segura. Estén atentos a todas las instrucciones que les vamos a estar dando más adelante. Muchas gracias por su paciencia. Oraciones, por favor, por nosotros los sacerdotes, así como nosotros oramos por todos ustedes. Que Dios los bendiga. Queridos hermanos en Cristo de la Misión y la Catedral de Cristo Rey, nos complace comentarles e informarles que tendremos próximamente la reapertura de nuestra iglesia. Será el 31 de mayo a la una y media de la tarde en nuestra misa de español. Tendremos disponibilidad de 100 cupos para poder asistir a esta misa. Si usted desea registrarse, puede comunicarse a la oficina del Ministerio Hispano, que con mucho gusto le vamos a estar atendiendo. Algunas recomendaciones generales. Puede visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, nuestra página de Catedral de Cristo Rey para encontrar los detalles. Pero es importante que las personas que asistan deben de tener su máscara, deben de usar su máscara para poder asistir. Estará nuestro personal del Ministerio Hispano apoyándoles y dándoles las direcciones que ustedes necesitan para poder realizar y participar en esta misa. Muchísimas gracias, Padre Carlos.